Sí, hay que recordar que hace apenas un año y un mes se celebraron elecciones autonómicas, hace menos de un año se celebraron elecciones generales, hace un mes se celebraron elecciones europeas y yo creo que es una irresponsabilidad someter a los ciudadanos de la región de Murcia a un nuevo proceso electoral. Creemos que tenemos la fuerza y la mayoría suficiente para seguir gobernando y hacerlo con las máximas garantías como lo hemos hecho hasta ahora.